Con el aumento de la diversidad social, ha aumentado también la necesidad de comprender mejor la integración e inclusión de las minorías étnicas y migrantes. Aunque esta necesidad de información ha inspirado nuevas investigaciones sobre la integración o inclusión de las minorías étnicas y migrantes, los datos en los que se basan dichas investigaciones no siempre son fáciles de encontrar, localizar o acceder. Además, con un conjunto de datos cada vez mayor, puede resultar difícil navegar entre los datos de investigación disponibles de manera eficiente y eficaz. En este contexto surge el Registro de Encuestas a Minorías Étnicas y Migrantes. El Registro de Encuestas a Minorías Étnicas y Migrantes es una base de datos en línea gratuita, que constituye una herramienta para descubrir y conocer las encuestas cuantitativas existentes sobre la integración o inclusión de las minorías étnicas y migrantes. Diseñado con el usuario final en mente, el Registro de Encuestas a Minorías Étnicas y Migrantes ofrece una variedad de funcionalidades fáciles de usar, destinadas a permitir la navegación rápida por las encuestas que cubre y a localizar encuestas de interés. Para cada encuesta identificada y documentada por el Registro de Encuestas a Minorías Étnicas y Migrantes, se proporcionan metadatos o información, detallados y estructurados, para que cualquiera pueda comprender rápidamente las características esenciales de dicha encuesta. El Registro de Encuestas a Minorías Étnicas y Migrantes también ha sido diseñado para permitir la inclusión de información sobre cualquier nueva encuesta que incluya a las minorías étnicas y migrantes en cualquier momento, lo que lo convierte en un censor vivo de encuestas cuantitativas sobre la integración o inclusión de las minorías étnicas y migrantes. Por tanto, ¿a quién puede serle de utilidad el Registro de Encuestas a Minorías Étnicas y Migrantes? El Registro de Encuestas a Minorías Étnicas y Migrantes es un recurso muy útil para quien quiera investigar con encuestas cuantitativas sobre la integración o inclusión de las minorías étnicas y migrantes. Por ejemplo, os presentamos a Lin, una investigadora que quiere realizar una nueva encuesta sobre la participación política de las minorías inmigrantes en Hungría. Para encontrar encuestas que se ajusten a sus parámetros de búsqueda, Lin puede utilizar las opciones de filtrado avanzado por país y por temas principales, para mostrar solo las encuestas en Hungría sobre la participación política. Ahora os presentamos a John, un analista de políticas públicas en una ONG, que está haciendo una investigación inicial de las encuestas dirigidas a los refugiados. John puede encontrar encuestas relevantes para su estudio, utilizando esta sencilla opción de filtrado, que permite seleccionar los grupos de población de minorías étnicas y migrantes, con términos estandarizados. Un último ejemplo es el de SARA, una técnica de la administración pública, que quiere encontrar encuestas recientes sobre la COVID-19, realizadas con minorías étnicas inmigrantes. SARA puede usar la palabra clave, COVID-19, y luego ordenar por la última fecha de inicio, para que solo se muestren las encuestas relacionadas con la COVID-19 en orden de más o menos reciente. Como se puede ver, el registro de encuestas a minorías étnicas inmigrantes es fácil de usar y se puede consultar de diversas maneras. Descubra lo que esta herramienta puede hacer por usted.